Pero no, 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 no Vivo, ya no hay miedo Y puedo gritar Que ya estoy completo Que el pleno me siento Desde que llegaste No hiciste duda alguna Que ya estoy completo Que el pleno me siento No falta más nada Es que tu amor a mí me sobra y me da Es que tu amor a mí me sobra y me da Hemos visto algo histórico en el Lehman Center Yo diría que la bandera dominicana Se plantó en alto aquí en este escenario Que realmente pocos dominicanos han hecho Lo que acaba de hacer Manny Cruz Tu cara me suena Gracias, gracias del corazón Yo estoy demasiado contento O sea, estoy sorprendido Acabo de salir del escenario Y estoy de verdad que en shock O sea, sumamente agradecido Del cariño inmenso Estoy que el cuerpo me arde Tengo como un fuego interior De verdad Porque fue maravilloso Maravilloso O sea, no me esperaba una noche así Sobrepasó todas mis expectativas Y de verdad que me place Que haya sido una noche tan especial Y traíste una juventud al merengue Que yo no había visto en Nueva York Mucha juventud Muchas muchachas lindas Muchos jóvenes Niños increíbles Todo el mundo trae ese merengue, ¿no? Mira, yo estoy tan agradecido del señor Porque que yo esté viviendo no solamente del arte Pero que sea base de merengue Es que tú no te imaginas como yo me siento O sea, mi corazón rebosa de alegría Y ver toda Desde lo más chiquitico Hasta lo más grande Porque entonces no es Diquea no, que él O sea, es todo O sea, yo vi señoras ahí O sea, de la tercera edad Pero vi juventud Vi adultos ya con sus hijos Vi niñitos chiquiticos Niñitas chiquiticas Y eso me llena el alma Que de alguna manera u otra O sea, que el merengue sea Que esté causando todo eso Porque no soy yo O sea, es el merengue Yo creo que sí Yo creo que sí Está pasando algo muy maravilloso Con el merengue ¿Dónde hay una configuración musical? Un saxo Una trompeta Explícame ese movimiento Bueno, nada Una orquesta Por así decirle Moderna Que yo uso secuencia Como muchas de las bandas También que De hoy en día No solamente de merengue Sino de otros ritmos Y demás Y trato pues De alguna manera De siempre Respetar el patrón del merengue Aún así Yo le inyecto algunos elementos Más modernos De pop Urbanos y demás Pero siempre respetando El patrón del merengue Mucha gente me pregunta Si Manny Cruz Se va a quedar en conciertos O va a venir a hacer discoteca O va a hacer En el contacto directo A mí me encantaría A mí me encantaría De verdad O sea, yo Siempre y cuando pues Haya público para mí Yo estaré ahí Para cantarle a todo ello O sea, tu próxima gira Se puede decir Que podría ser para Puede ser Para los boboa No, a mí no me gusta Tú sabes que a mí no me gusta Esos términos Yo entiendo Que todos somos ciudadanos En este caso dominicanos Aún así Pues no importa El nivel social No importa O sea, yo le canto A todos los niveles sociales A toda clase de personas Esto no es para alguien Para alguien específico O para un público En específico O sea que yo me siento También muy honrado De que yo No solamente A nivel de edades Sino también De niveles sociales Por así decirlo Pues la música A mí me está llegando Ha hecho mucho featuring Grande Gracias a Dios Grande featuring Sin embargo Yo noto como que ahora Se está como Cualquerizando un poco El featuring Todo el mundo quiere hacer featuring Después de ti No, no, no Yo creo que En las colaboraciones En los featuring Yo creo que hay Pues una clave muy especial De que de alguna manera u otra Pues tú estás colaborando Con otro artista En mi caso Yo tenía la oportunidad Bueno, de colaborar Con grandes artistas Como Elvis Crespo Díaz Rera Miriam Cruz Ilegales Mi hermano Daniel Santa Cruz Nacho Y Anthony Santos Y le doy tantas gracias A cada uno de ellos Como dije en el concierto Porque cada uno Pues me dio la mano En el momento que yo estaba empezando Y me siguen dando la mano Y yo también quiero hacer eso También con otros talentos nuevos Y seguir dando la mano Yo creo que de eso se trata De colaborar Y de pues dar la mano A aquellos que están empezando Y eso para mí es muy especial Y en el merengue quizás No se estilaba mucho Y que ahora verlo Como está pasando Pues eso me agrada mucho Leo Tizol te trajo Y estoy muy agradecido Se la jugó Se la jugó conmigo Como la gente Que eres nuevo Espérate Hay muchos empresarios Que lo que viven Es sumando y restando Y multiplicando Leo me dio una Pues una grandísima oportunidad Este es mi primer gran concierto Aquí Había venido en múltiples ocasiones Pero no en un venue Tan grande Y tan prestigioso Como este Y como es el Lehman Center Y me siento sumamente agradecido De él y del Lehman Por esta oportunidad Y de presentar Pues mi proyecto Manny Cruz aquí Dile algo a ese público Cuando te vuelven a ver En Nueva York Porque ahora Ok viniste Esto fue prácticamente Un debut para mucha gente Si, si, si Totalmente Yo bueno Espero hacer una gira No solamente Aquí en la ciudad de Nueva York Espero volver muy pronto Sino también por todo El East Coast Y también por el West Coast Que también me está pidiendo muchísimo Y todo lo que es Houston, Texas Estoy loco Estoy loco Por venir a una gira Completa En todos los Estados Unidos Y también en Santo Domingo Pues espérenme por allá Que a principio del año que viene Va a haber una Una pequeña sorpresa Nacional Allá Dios mediante Sigan los éxitos Y aquí te esperamos En Nueva York de nuevo Muchísimas gracias Te felicito de verdad Se les quiere Un abrazo enorme